Si usted quiere saber qué está pasando con el estado de prevención de calidad del aire en el Valle de Aburrá, lo invito para que nos encontremos este domingo a las 2 y 30 de la tarde. Vamos a conversar de qué pasa, cómo debemos cuidarnos, qué debemos tener en cuenta y por qué entramos en un estado de prevención, cuál es nuestra corresponsabilidad con el aire del Valle de Aburrá. De eso vamos a conversar. Nos vemos este domingo. ¡Gracias!